Música Hoy estamos reunidos en el Museo de Arquitectura para realizar nuestra segunda activación de Imprimen Grande de Latinoamérica. Música Este programa es panregional, son 10 países, 10 localidades. Sucede básicamente en un concurso donde más de 700 personas aplicaron, mandaron varios artes y 10 de ellos terminaron ganando. Música Agradezco mucho a Epson por esta oportunidad tan linda, a sus partners Avery y XLG Group, y al Museo de Arquitectura también, y muy especialmente a LALSEC. Música La verdad es que es un orgullo que la tecnología en esta acción sirva para difundir un mensaje tan importante para las mujeres. Música Nosotros pensamos que todo lo que tenga que ver con la prevención siempre es bienvenido, pero cuando Epson nos trae esta idea, la verdad nos gustó un montón. Música Y con la gente del Museo de Arquitectura. Música 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 Música